Hola, ¿qué tal? Luis, seremos en la calle. Te invito a repasar los principales acontecimientos culturales que impactan en la masa oriental de las provincias de Cuba o Guantánamo. Y comienzo recordándote que en esta semana concluyó exactamente el lunes el séptimo encuentro de jóvenes coreógrafos. Un espacio importantísimo promovido por la Asociación Hermanos Aís de Guantánamo junto a la Compañía Danza Libre de Guantánamo y que se dedicó exactamente a sistematizar algunas de las principales coreografías que se desarrollaron en el periodo de la pandemia. Un espacio creativo súper interesante y experimental en el que participaron compañías de Cuba, también de México, de Estados Unidos, de Colombia. Ha sido un periodo súper interesante. Desde que comenzó el evento el 27 de mayo hasta el 31, pues estuvieron presentando promocionales, coreografías, además videodanza, demostrando que los artistas también han desarrollado de una forma u otra un ejercicio de residencia a partir del aprovechamiento de esta pausa que nos ha obligado a la COVID-19, pero en función de la creación, de lograr obras que no solamente abordan cuestiones relacionadas con las frustraciones generadas por la pandemia, sino también alusivas a otros elementos de la sociedad y que denuncian esas problemáticas de corte político, de corte social. Parasomnia es la versión danzaria de un cuento infantil del escritor guantánamero, El Disbaratute. Parasomnia lo que pretende es mostrarle al público que hay la verdadera historia de lo que sucede con una persona que padezca de este trastorno del sueño y que también se sientan identificados con lo que le sucede o le puede suceder a una persona que no es comprendida, que no es tratada adecuadamente y que está sufriendo de este trastorno del sueño. Si usted no ha podido visibilizar alguna de estas coreografías, que son alrededor de 30 de diferentes partes del mundo, pues entonces tomes el tiempo de visitar el perfil de la Asociación Hermanos Aís en Guantánamo y ahí encontrará cada una de esas coreografías, documentales, clases, teóricas también, charlas, una oportunidad que usted no debe perderse. Así que visite el perfil de la Asociación Hermanos Aís en Guantánamo que seguramente usted va a pasar un momento muy grato y placentero. En contenido de información te comento que la cantante Virginia Orihuela Natural de Manuel Tames logró ganarse el Premio del Público con más de 41.000 votos en el Cubadisco 2021, un evento que se estuvo desarrollando de manera virtual debido a la pandemia de la COVID-19 y en el cual estuvieron compitiendo siete creaciones de artistas guantanameros. Pero bueno, Virginia Orihuela logró colarse con el Premio del Público compitiendo con creaciones de importantes artistas reconocidos como Michael Blanco, también Yvette Cepeda, e incluso otros reconocidos como Yai Moro. Felicidades entonces Virginia Orihuela, como también felicitamos a nuestro dúo guantanamero buena fe, que logró ganarse el premio en la categoría Trova Pop Rock. Y para concluir este resumen informativo, pues te comento que los artistas nos hemos sumado de una fórmula también a esta campaña de este 5 de junio por el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde las redes sociales, incluso también de forma presencial, se han realizado mini conciertos, siembras de árboles, además de promoción de libros, que se desarrollan sobre todo para garantizar una conciencia medioambientalista. Importante destacar, dentro de las iniciativas que estuvieron desarrollando en este contexto, el concierto, que estuvo realizándose desde el techo de la Casa de la Cultura Mel Calabarín en San Antonio del Sur, miembros de nuestro movimiento de artistas aficionados. De esta forma concluimos nuestro resumen informativo digital. Usted recuerde que si quiere conocer mucho más acerca de cuánto hemos publicado de materia cultural, pero también de otros sectores, usted puede visitarnos en el sitio www.venceremos.cu. Pero además puede buscarnos en nuestras redes sociales. Si le gusta, puede comentarlo, puede reaccionar y garantice así que todas las personas conozcan cuánto ha estado diciendo el periódico de Saremos sobre Guantánamo y su realidad cultural. Ah, y recuerde protegerse. Usted sabe que la batalla contra el nuevo coronavirus, la responsabilidad individual y colectiva son la única manera de garantizar que nosotros logremos vencer a este enemigo invisible. Pase muy buen día.